Por lo que entendíamos del ministro Marcel, él dice que los indicadores van mejorando y probablemente el próximo trimestre va a ser el peor del año, pero que el próximo lo ve muy optimista. Sin embargo, los analistas de mercado dicen que vamos a tener dificultades, incluso quizás hasta el 2025. ¿Con qué escenario te identifica en esta situación tan impredecible en parte? Yo creo que hay mucha incógnita, y como yo no estoy tomando el negocio de analizar lo que sabemos, yo creo que el 2023 va a ser complicado, va a ser complicado por lo que mencioné de los factores externos, la economía chilena estancada, y hasta que se despejen, sobre todo la reforma tributaria, lo que va a pasar con la discusión constitucional y la reforma de pensiones, que tiene un impacto bastante importante en el mercado de capitales, creo que no lo vamos a tener claro. Si esas variables internas se manejan más o menos en una forma consensuada, no quiero decir que favorezca más a la derecha o a la izquierda, pero que se lleguen a ciertos acuerdos que para el inversionista, el empresario, haya cierto tipo de certidumbre, yo creo que podría ser un 2023 complicado, pero que después se empiece a mejorar las cosas. Pero hay demasiadas cosas que están flotando que no sabemos. La verdad que tenemos la inversión estancada hace 10 años, y sin inversión, ya sea la derecha, el comunismo o neoliberalismo, la economía no crece. Y la inversión dice, bueno, si no los privados del gobierno, pero el gobierno de dónde saca la plata de los impuestos que le corren a los privados. Entonces, eso está muy complicado, y los inversionistas al final van a invertir cuando tenga más certidumbre. Lo peor para un inversionista, y los empresarios, son bastante pragmáticos. O sea, cuando ven, bueno, ya las reglas van para allá, bueno, hacemos los números y ahí vemos si invertimos o no. Pero si está, no sabemos quién va a meter. Hay un proyecto minero que no puedo mencionar, es una minera más grande de afuera, y no de las que han salido a los medios. Un proyecto que podría ser muy rentable, independiente de cómo sale el tema del robo, etc. Son como 4.000 millones de dólares. Y hablando con ellos, en privado te dicen, mira, nosotros no vamos a poner 4.000 millones de dólares cuando no sabemos qué va a pasar los próximos 5 o 6 años, de acuerdo a cómo venga la nueva constitución, quién le llevará a ver. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen un montón de cosas frenadas. Bueno, tiene frenado, efectivamente, porque la minería además invierte a muy largo plazo. Así que, si están conteniendo, es porque la perspectiva, mediano o largo plazo, no es la mejor. Ahora, un ratito antes de pasar a crecimiento. La inflación, vamos a conocer cifras luego, y esperamos que sea parecido a Limasec, es decir, que no sean tan altas como venían. Y ya en septiembre empecemos a tener un cierto alivio, y de ahí a fin de año, por lo menos la variable de inflación, un poquito a la baja. ¿Ese escenario lo ves tú también? Sí, totalmente. El viernes tenemos la inflación de septiembre. Se anticipa que va a mostrar una leve mejora con los meses anteriores que está por sobre el 1%. Hay economistas que dicen que sería 0.9 o 1%, que sería una leve baja con los meses anteriores, y que ya en octubre vamos a empezar a ver cifras de bajo 1%. Y significa que la pega, el Banco Central se demoró, pero efectivamente está frenando, está desacelerándose. Y eso sí que son buenas noticias, porque la verdad que la inflación, lo que le dicen es el impuesto a los pobres, porque la inflación nos afecta a todos, pero afecta mucho más a los pobres que al resto de los chilenos. Claro, no tiene ahorros como para ajustar el bolsillo y más o menos equilibrarse. Ahora, el Banco Central entre paréntesis comenzó a suspender la intervención bancaria, es decir, la intervención de las tasas, del dólar, que lo estaba aguantando, pero la verdad es que en este escenario uno se pregunta si se puede enfrentar a un gigante como Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo por que el Banco Central tan rápido decide por lo menos suspender su intervención en materia cambiaria? Mira, no fue ni tan... El Banco Central cuando anunció, cuando el peso estaba en dólar a lucas, como salía, ¿no? El dólar a 1060. Había muchos factores que lo tenían a ese, y había factores que eran de especuladores. Y el Banco Central salió a tratar de sacar del mercado a los especuladores, a mandarle un mensaje de que, oye, nosotros vamos a estar atentos. Y la verdad que dijo, esto se va a terminar el 30 de septiembre. Se terminó el 30 de septiembre, la verdad que sacaron a los reguladores, y el peso ahora se está atrasando en más o menos un rango entre 930 y 970, pero los factores que lo están determinando son el dólar de afuera, lo que tú mencionaste al inicio, la tasa de interés en Estados Unidos sigue subiendo, eso hace que los activos en dólares sean más atractivos, y eso no hace que el dólar suba, porque más gente quiere comprar dólares para invertir en cosas en Estados Unidos. Una cosa súper básica, pero cuando uno, si uno estudia economía, pero funciona para todo, te dice, en la inversión más, no más rentable, la más segura del mundo es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Cualquier cosa que yo invierta, tiene que rentarme más porque tiene más riesgo. Entonces yo, si soy un fondo de pensiones en Italia, y tengo que invertir en el mercado emergente, digo, oye, le presto plata al gobierno de Estados Unidos, que me va a dar un 4% en dólares, que es casi imposible que no me los devuelva, o le presto al gobierno de Chile al 6% cuando tiene todo esto. Entonces no es una razón ideológica, es práctica, digo no. Entonces, por eso no sé que el dólar sube y que le da presión al peso, presión a bajista. Saliendo un poquito del dólar, ¿con qué dólar aguanta la economía chilena? Porque ya sobre 900 es difícil armar cualquier cosa. Sí, me meto en eso porque si tuviesen el negocio de apostar al dólar, estarían en un paraíso fiscal, no tomando un daquiri. Pero yo creo que hay gente que sabe más para dónde va. Pero la verdad que, miren, ministro, esto va a ser muy bien, muy claro, esta semana o a fin de la semana pasada, las incertidumbres, los factores internos que tenían al peso bajo tanto presión o la presión alcista al dólar peso, que van por salir y otros factores ya se despejan. Ahora, tratar de intervenir para darle apoyo al peso cuando tienen un tsunami, un gorila de 1.200 toneladas, es gastar reservas del banco central con muy poca posibilidad de que tenga el efecto. Y ahí hay que como cambiar un poco la ola. En todo caso, da la impresión que el ministro Marcela ha tenido éxito en ordenar por lo menos las finanzas y eso explica también que los factores internos empiezan a ser controlados. Vamos a la otra pata. Uno es cómo controlar el valor de la moneda, que no se nos caiga. Por otro lado, tenemos la necesidad de invertir. Tú mismo señalabas, Chile es un país que perdió el dinamismo de inversión hace más de 10 años y lo ha gobernado la derecha y la izquierda con resultados más o menos similares. Además, durante la pandemia y con las protestas sociales salieron muchos recursos de Chile y además de los mismos fondos de pensiones ya prácticamente la mitad se invierte afuera. Con un escenario tan adverso para la inversión, ¿cómo tiene la pista el ministro de Hacienda en materia de inversión por la vía del sector público? Yo creo que ese es el desafío más grande de Chile. Sin lugar a dudas, y creo que tú lo dijiste muy bien, gobernado por la centro-derecha, centro-izquierda, ahora con una izquierda un poquito más progresista. Es un factor que viene... Es más, hay varios estudios consensuados, hechos de la Universidad de Chile, afuera de que si tú sacas como el esteroide que le metió el crecimiento durante Piñera 1 después del terremoto. Y un par de factores más, desde 2011 al 2021, la economía chilena prácticamente, el PBI per cápita prácticamente no ha nacido. Y el factor principal es que empezó a bajar el crecimiento de la inversión y ahora también, si tú le quitas factores, lo que se llama temporales, llevamos 10 años con la inversión casi nula. Y los últimos dos, inversión negativa. Y también estas cosas... La economía no es una ciencia exacta, pero tiene cosas que son bastante científicas. Por ejemplo, tú necesitas para que el PBI per cápita, o sea, la de que esa por cápita, no, yo sé que se distribuye, Chile está mal distribuida, etcétera, pero veamos con lo macro. Para que crezca por encima del crecimiento de la población, tiene que... Inversión anual más o menos el 25, 28% del PBI. No, en Chile está muy debajo de eso. Y como dices tú, la inversión privada, excepto los grandes proyectos que ya están, y que ya hay la gente, las grandes mineras, los proyectos de energía renovable, etcétera, las grandes multitiendas, van a seguir invirtiendo porque ya tienen una inversión grande, porque tienen que seguir invirtiendo para mantener ese negocio. Pero de ahí a seguir creciendo, es complicado. No solamente porque la rentabilidad en Chile, por una serie de razones no está, pero tampoco se ha hecho una reforma estructural de cómo funciona la economía en Chile. Y eso es un desafío que va más allá de la ideología. A algunos le echan la culpa al neoliberalismo, a otros dicen que no se ha dinamizado. Ese es para otro programa, y si quieren me invitan, o invitan a alguien que sepa más del tema, pero ese es el gran desafío. Ahora, el presupuesto que presentó el gobierno esta semana, y con el que se va a vivir el 2023, apunta a inversión pública, pero la inversión pública solo puede hacer hasta cierto punto, el resto tiene que complementarse con inversión privada. Y tampoco eso es tan fácil.